...importante, ¿no? Dentro del plano nacional. Cuando vino Claudio Gavis la primera vez, que tuvimos el lujo de tenerlo dos veces, cuando vino la primera vez, Claudio Gavis en su sitio de España, colgó la entrevista del Mundo Blue y en realidad hizo bastante ruido allá. Después cuando vino, me lo contó, cuando vino la segunda vez, que lo convocó Cavallum para hacer este segundo Esteban, que también le mando un abrazo. Debe estar probando sonido porque toca en esta noche. Ah, mirá, mirá. En Graciela y Karen hacen el último show del año, Cavallum y otras bandas amigas. Y bueno, Claudio Gavis estaba feliz con la entrevista que le hicimos con él, así que imagínate que... Muy agradecido. Orgulloso, por donde lo mires, ¿no? Yo por lo menos, la verdad que... Bueno, volvemos a esto. Falto cantar con él. Volvemos a esto de la humildad, ¿no? A esa hermandad me refiero yo, ¿no? La humildad de compartir y no subirse a pedestales que, no sé, porque yo no soy muy partidario de esa cosa, ¿no? De la cuestión del estrellato, esa cosa. Pero hay gente que depende cómo lo viva, ¿no? Hay gente que lo vive de esa forma y otra gente que no. Yo me gusta la gente de abajo, como es uno, ¿no? Acá estamos escuchando, los amigos, la resistencia blusera. Los queremos Juan y Fedra, dicen, ¿eh? Ah, Juan Sur. Bueno, dos amigos entrañables. Uno, Fedra, música. Ambos músicos, en realidad. Ambos. Acá de Saldán. Un saludo grande, Fedra y Juan. Divino, ¿no? Saludos a todos los que hacen el programa desde Saldán. Ahí es donde vive la cobra de Saldán. La cobra de Saldán. Se ríe, Blenzini. No sé de qué se ríe, maestro. ¡Talo! Bueno, experiencias... Lo vamos a hacer hablar a Nico. Experiencias... Esta también es una experiencia muy particular. Seguramente en el mundo debe haber... En otro punto de la Argentina, seguramente. Pero esto de llevar el blues a la cárcel, el blues a los privados de libertad, es algo realmente, bueno, muy... Digo, hermoso, ¿no? También es un acto de entrega, de solidaridad, de decir, porque mucho más allá de lo que puede pensar un facho. Es decir, bueno, siempre hay gente que tiene que estar en la... No, no, no. También es eso, sí. Hay gente que piensa así, bueno. Lamentablemente, pero el acto humano, el acto artístico, el acto cultural debe llevar un mensaje que tiene que ver nada más y nada menos que con lo que ustedes hacen, que es un buen blues. ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, ha sido una experiencia realmente extraordinaria para todos. Nosotros tenemos un breve tiempo juntos tocando, no más del mes de julio de este año y de pronto se nos han presentado una fecha debut que fue en Alta Córdoba, un evento privado y inmediatamente después tuvimos este evento en la cárcel que Johnny venía gestionando hace ya un tiempo como, bueno... ¿Qué no debe ser tan fácil de decir, bueno, vengo a tocar? No, no debe ser así. No es nada fácil. De hecho, bueno, él resaltó esto de que no es nada fácil y ha sido verdaderamente un privilegio gracias a él, bueno, que trabaja ahí como docente y bueno, todos nos hemos entusiasmado muchísimo ante la idea de ir y nos hemos preparado bastante. Si bien hemos llegado con un repertorio bastante acotado y nos ha ayudado bastante en esto de Eduardo Contizanetti que nos acompañó y nos ha ayudado a ampliar el repertorio con todo su profesionalismo hemos podido hacerlo y hacerlo de una manera muy satisfactoria para todos la jornada fue dividida básicamente en dos partes al principio fuimos a un pabellón y luego por la tarde nos desplazamos a otro bueno, creo que cabe profundizar en el tema porque bueno, fueron dos momentos muy diferentes sobre todo porque entre, al principio tuvimos que llevar todas las cosas nosotros a pie en uno o dos viajes, sobre el barro, sobre una serie de inconvenientes sumado a todas las puertas y rejas y trabas metálicas que tiene la prisión y bueno, allí tuvimos un pequeño acto en un principio para los de un pabellón y luego después del mediodía almorzamos algo y nos pasamos a otro pabellón y ya gente más grande, ya con otro tipo de condenas que creo que nos han recibido de forma más satisfactoria creo que lo han disfrutado un poco más de hecho, bueno, acá me recuerdo el nombre de Carlos que nos dijo que yo escucho, bueno escucho, escucho ahí al alemán y bueno, mándenme un saludo así que bueno, le mandamos un saludo probablemente no esté escuchando dice, justamente él, cuando terminamos nos dijo yo estoy aquí hace nueve años la primera vez que vienen aquí a gasajarnos de esta forma así que esas son pequeñas satisfacciones que bueno, hemos recolectado en esa jornada ¿Una sola jornada fue? Hicimos dos shows el mismo día porque para evitar doble trámite de ingreso y salida que no es nada fácil entonces en realidad tocamos a la mañana en realidad a la mañana fuimos a tocar para el área de adicciones son 30 personas que están siendo tratadas 30 internos que están siendo tratadas por distintas adicciones y en ese marco decidieron invitar a todos los que estudian el secundario para adultos dentro del módulo X1 de Bauer y entonces estaban, bueno, estos dos públicos como perlita te voy a decir algo que ahora te va a encantar fue la primera vez que le vi que le tomaron las huesas dactilares y lo ficharon al contizanete yo fui testigo no sé si la primera vez no, 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 es la primera vez yo le vi los dedos manchados de tinta al contizanete y bueno, y a los músicos de periféricos blues que es como dice el tango dice, di concierto de pianola manchando Mingue Solfeo que estaba diciendo, le pintaron los dedos ¿sabes que es muy loco todo esto? porque a la vez tenemos bueno, la banda tiene un tema que se llama 14 puertas que son la puerta del colectivo del Intercórdoba que te deja justamente la puerta de Bauer hasta la puerta del aula son 14 puertas y hicimos un tema que la verdad que salió con maestría y lo estrenamos justamente en Bauer ya te lo vamos a hacer llegar cuando grabemos algo medianamente de calidad pero de todas maneras lo hicimos el estreno ahí ese día hubo una muestra de percusión de 7 alumnos de un taller de percusión y entonces yo le pregunto a la coordinadora si se animaban a hacer algo y estaban absolutamente asustados nosotros sobre el salón de usos múltiples son iguales los dos complejos que fuimos son en espejos son iguales y bueno, tocamos uno de los temas con este taller de percusión del módulo X1 y ahí donde estaban la gente de direcciones y la verdad que lo pasamos muy bien en términos del contacto de que les gustase el blues de que nos pedían eso es tan importante y quería preguntar ¿cómo fue el impacto? ¿cómo fue el recibimiento? nosotros somos músicos de blues y venimos a traerlo a que lo disfrutemos juntos sí, yo creo que hemos tratado de introducir el género como si no fuese conocido dando por sentado de que para ellos fuera nuevo aunque no lo sea y creo que lo importante era que entre tal vez entre canción y canción nos encargamos de explicar de qué iba cada tema que son cuestiones que nos tocan a todos desamor la amistad las salidas nocturnas las mujeres los amoríos y demás y creo que desde ese lugar haciendo énfasis en las letras creo que hemos llegado a todo el mundo bueno creo que eso se notó porque bueno había estribillos que se hacían repetitivos tal vez de manera improvisada y bueno se copaban y cantaban y demás así que creo que desde ese lugar hemos llegado en un formato de un género que es musicalmente de una forma pero las letras resultan universales ya lo creo ¿no apareció por ahí algún músico que entre los internos se pone yo me prendo? había uno que en el módulo de a ver en el módulo que hicimos a la mañana es el módulo casi que de principiantes en realidad son gente que tienen condenas muy cortas son un público más joven en el módulo que estuvimos a la tarde es donde yo doy clases y en realidad hay muchas cadenas perpetuas condenas mucho más largas y un público de 40 y pico de años para río promedio son gente más grande entonces había gente que decía ¿no tenés una armónica? y yo siempre tengo una en mi maletín cuando tengo los micrófonos y yo para evitar esta cuestión de la requisa para entrar llevé la menor cantidad de cosas posible y me arrepentí horrores porque pasó eso este tocaron en este taller de percusión y después hubo gente que hablaba y sabían mucho de música incluido este de Carlos me dijiste ¿qué era Carlos? Carlos que es oyente de este programa le mandamos un saludo a Carlos que está en el módulo X2 ahí bueno también en Mónica que fue la que gestionó Mónica Martínez gestionó todo el trámite administrativo para que pudiésemos estar ahí la verdad que le agradecemos muchísimo la buena onda que le puso porque nos invitó al servicio penitenciario en realidad yo trabajé en educación pero fue una invitación del servicio penitenciario y la verdad que fue este muy potente toda la experiencia muy 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 yo estoy acostumbrado en realidad por eso quería que por ahí Nico vea las primeras impresiones porque por ejemplo él me decía es el tema que nosotros tenemos que se llama 14 puertas vamos a pasar por ahí y yo le decía sí vamos a pasar varias veces porque aquí se va todo el instrumento y entonces este esa chicharra que suena que no abre y el segundo de la cuota de poder que el dedo que aprieta y no abre la puerta y vos te quedaste entre dos puertas y todo eso lo vivió Nico y lo vivió Edgardo también que nos acompañó generosamente a toda esta presentación y y revivencemos este tema que es todo ese pasillo que entra a esto a este viaje me estoy imaginando la película es un viaje realmente tremendo tremendo sí además hay algo que todos preveíamos y que bueno nos encargamos de consultarle a Johnny meses atrás mientras sabíamos que se iba a llevar a cabo este evento que era el hecho de que de qué manera administrar la energía espiritual allí adentro ¿no? ante esa presencia ante ese contexto y bueno Johnny nos ha recalcado varias veces la idea de que bueno te absorbe toda la energía física y mental y emocional y bueno así fue regresamos no muy tarde eso de las 5 de la tarde y nos fuimos a las 7 de la mañana ¿no? ¿vos estabas a las 7 de la mañana? no todos a las 7 de la mañana nos juntamos a mi casa Edgardo y los músicos de Periféricas y nos fuimos rumbeando para Bauer y volvimos a las 6 llegamos a casa para las 5 y no la parada técnica porque teníamos sed sí como a las siempre paramos a festejar con una cervecita pero bueno llegamos a las 6 a mi casa a esa hora a la tarde temprano ya más o menos nos juntamos como para aunar la euforia y compartir la experiencia a ver que le había pasado a cada uno y ya luego llegué a mi casa estaba sumamente agotado física y espiritualmente estaba absolutamente conmovido y absorbido por la experiencia es dejás todo tu todo tu ímpetu artístico y espiritual allí adentro y te cuesta hasta el día siguiente para volver a recomponerte eso es algo que como experiencia es lo más memorable probablemente lugares bueno de paisajes adversos de cosas bueno nada más y nada menos de gente que está privada de la libertad no sé si les ha ocurrido yo les voy a contar algo parece que este es el momento con Cristian Pérez hacemos un segmento acá bueno yo leo cuentos y Cristian lee el de las buenas noches y abordamos distintos autores y muchos autores son autores cordobeses o nacionales y tenemos pensado hacer lo estamos aceitando recién y hemos conseguido ya un un día una fecha para ir a visitar el cotolengo de honoriones y vamos a ir a leer vamos a ir a leer con con bueno inicialmente es una musicalización grabada pero la idea sería la idea es que se sumen músicos también vamos a ver va a ser la primera experiencia para nosotros me parece que es que es algo que tiene mucha fuerza desde la desde sentarse dialogarlo y la experiencia que se vive aquí en la radio trasladarla a esos lugares no y yo te anticipo podés contar con un periférico de luz sin ningún tipo de compropósito perfecto y por lo menos podés contar con nosotros seguramente con el se va armando se va armando y bueno nos interesó nos seduce mucho esa posibilidad de poder entregar lo que bueno humildemente lo que uno hace y a través también de una herramienta cultural muy fuerte que es la literatura así que después cuando cuando volvamos de la experiencia les cuento como nos fue muy bien hola alemán dice de hoy desde carlos paz no te puedo escuchar saludos a johnny que está ahí hoy y su banda periféricos blues que se diviertan mucho haciendo lo que les gusta abrazo laura de alto al verde bueno ahí estamos señoras y señores y bueno por ahí anda ivana por ahí anda edith que está prendida la radio gracila gonzález desde la salta bueno dejando de dar saludos a carolina también del verde que está escuchándonos bueno bueno mónica mónica martínez que también está escuchándonos bueno laura que hizo escucharnos claro que son los que recuerdo yo y además bueno lucas de la banda leo astudillo que nos acompaña bueno también están prendidos de radio acá en la costa y bueno y cómo sigue la película que tienen pensado hacer a partir de esta experiencia tan fuerte antes de salirme de eso te quería contar algo que es como más no hemos podido entrar por cuestiones que en bauer hay varios módulos fuimos a dos de los que hay pero por ejemplo el más cruel o el más intenso si se quiere es el penal de mujeres o sea vamos a ver que